Música Bueno, pues ya empiezo la charla de hoy. Música Tenemos tres centros importantes, el cuerpo pensante, el cuerpo sintiente y el cuerpo asiente. Y voy a hablar ahí, a esos tres cuerpos. No a la mente racional, que es una parte de la mente, porque cuando la mente racional se para y se aquieta, entonces empieza la imaginación, la inspiración y la intuición, que son tres cualidades de la mente consciente. La quietud mental es importante para alcanzar la imaginación, que ya teníamos cuando éramos un niño o una niña de dos años. Para alcanzar la inspiración, que alcanzamos cada vez que inspiramos, y para alcanzar la intuición, que viene del latín intuire, que significa mirar desde el interior. A veces tenemos intuiciones, que la razón quiere anular, o a veces tenemos corazonadas, y todos sabemos lo que es, y no tiene nada que ver con el pensamiento, sino con el corazón. Entonces voy a intentar hablar de esas siete fuerzas en el camino de la evolución del ser humano. Hemos venido a la Tierra a desplegar unas cualidades, hemos venido a la Tierra a desplegar una forma de ser, y si no lo hacemos, enfermamos. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene una misión, cada uno de nosotros tiene un guión de vida, y si nos desplazamos de nuestro guión de vida, a veces vienen accidentes, vienen enfermedades, vienen crisis, vienen dolores, vienen separaciones, que intentan que volvamos otra vez a nuestro guión de vida. Porque verdaderamente somos un sin papeles, nos decimos que los que vienen de África que no tienen papeles, pues nosotros también, nosotros hemos perdido los papeles. Entonces recuperar los papeles los recuperamos a través de ese contacto con las siete fuerzas, los siete procesos. Este es el dibujo que tenéis en la puerta de entrada, y es la primera vez, el primer año que alguien entra en su áispe a través de esa puerta de entrada, de la espiral que os invita a entrar, con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y sol, y en el otro lado los siete procesos de la naturaleza. Son los siete procesos que tienen cada uno de los siete planetas más conocidos, pero que también están dentro de mí. Y estos siete procesos vais desarrollando a lo largo de la vida. Un niño está aquí, en la luna, duerme, está en el inconsciente, está en el proceso de nutrición, está en contacto con su madre, está desarrollando órganos, cuerpo, está desarrollando sustancia, materia, organismo. Y aquí lo que hacemos es desorganizar todo lo que se desorganiza en forma de materia en el último septenio, en las últimas fases de la vida. Eso se desprende y se quema en forma de combustión hacia la conciencia. O sea, que la conciencia mata, verdaderamente mata. Por eso es importante dormir por las noches, porque durante el día, en esa conciencia, nos desgastamos. Y durante la noche, en el dormir, en el otro tipo de conciencia, entonces nos regeneramos, nos recuperamos. Y todos necesitamos estas siete fuerzas. Están en los siete planetas, como veis, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y os he puesto los símbolos, para los que sepáis y para los que no sepáis. Porque la palabra símbolo significa que unifica. Igual que diábolo es lo que desunifica, de donde viene diablo. Ese juego que de niñas jugabais, ese juego que como nosotros en aquella época niños ni se nos ocurriría coger, porque era juego de niñas, ese juego que se llama diábolo significa que desune, está desunido. Las esferas, en vez de estar hacia adentro, las esferas están hacia afuera. Y eso es una desunión. Ese es el diábolo. Ese es el diablo. Y el símbolo es lo que une. Verdaderamente, muchas veces ha ocurrido lo contrario. Los símbolos, las banderas, lo que han hecho una vez más, desunir. Pero etimológicamente símbolo es lo que une, diábolo es lo que separa, lo que desune. Entonces, vamos a ir viviendo en ese proceso, nosotros decimos ciclos de siete años, en nueve ciclos, nueve ciclos. Y nueve por siete, sesenta y tres. En el recorrido hacia el sesenta y tres. ¿Sabéis cuántas casillas tiene el juego de la oca? Sesenta y tres. O sea, la próxima vez que miréis en un juego de la oca, que veáis un juego de la oca, veréis que la última casilla es llegar a la casilla sesenta y tres, que es los nueve septenios, donde tú te has hecho a ti mismo. Esto no significa que a los sesenta y tres se pare la vida, sino que a partir de los sesenta y tres tú puedes dar al mundo lo que tú has construido en ti mismo, lo que tú has florecido en ti mismo, lo que tú has desarrollado en ti mismo, lo que tú has desenvolvido en ti mismo. Y a veces lo desenvolvemos a través de crisis, a través de enfermedades, a través de accidentes, a través de problemas, a través de rupturas, a través de separaciones, a través de no conseguir aquello que queremos. Porque la vida no nos trae lo que queremos, la vida nos trae lo que necesitamos. Que muchas veces no coincide. Entonces, es mucho mejor aceptar lo que viene y soltar lo que se va. Y ese es el arte. O sea, aceptar, acoger lo que se viene y soltar lo que se va. O yo empezaré al revés, soltar lo que se va, para hacer hueco, para que algo bueno de lo que viene pueda entrar en ese hueco que ha ocurrido al soltar. Ese es el arte a veces. Claro, si no quieres soltar, la vida te hace soltar. Muchas veces ocurre esto. Y como dice Frisper, nadie ha venido a este mundo a cumplir tus expectativas. Y yo suelo añadir, ni a cubrir tus carencias. O sea, si tú tienes un marido, tienes un hijo, tienes una pareja, tienes unos amigos, ellos no han venido a que tú hagas tu vida. Ellos hacen su vida, tú haces tu vida y si coincidimos, qué bien. Es un coincidir. La vida, ese coincidir es importante. Entonces, el equilibrio en el punto medio, porque el equilibrio está en el sol. El símbolo del sol es un círculo con un puntito en el centro. Un punto equidistante de todos los demás centros, como cuando estudiábamos geografía. La circunferencia y un punto central. Ese es el sol. Y ahí estamos en salud, ahí estamos en armonía. Cada vez que bajamos hacia abajo, vamos hacia la disarmonía. Nos falta salud, vamos hacia las enfermedades. Porque la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud. Igual que la oscuridad no es totalmente la ausencia de luz, la enfermedad no es lo contrario ni la ausencia de salud. Es menos salud. Pero bueno, estamos en una tierra, en una tierra muy importante, en una tierra bonita, porque hasta el equipo de fútbol tiene nombre de salud. Algunos no habéis caído en qué equipo estoy hablando, ¿no? No. Osasuna, osasuna, en euskera, significa salud. Osasuna significa completar, estar completo, ir hacia la completitud. Uno de los regalos últimos, y voy a compartirlo también esta semana, que me han hecho, fue José Anarce. José Anarce, que tiene ya casi 80 años, es el gran poeta que escribió la letra de Chorí a Chorí. Que luego pone música Miquelabóa, ¿no? Y en una de las veces que nos vimos, porque ya nos hemos visto varias veces a lo largo de los últimos años, me dice, Carmelo, lo que tú dices, me lo dijo en euskera, luego os traduzco. Me dijo algo así como, Carmelo, lo que tú dices, suke satendosuna, da osatus, osotu, osotus, osatu. O sea, curándome, me completo, completándome, me curo. Ese es el gran regalo. Los que no sepáis, la canción es una de las canciones más cantadas en todos los lugares. Entonces, la gente se sabe su letra entera y es una de las personas más sensibles que yo he conocido a lo largo de mi vida. Entonces, esa es la idea de Sueispe, completándome, me curo, curándome, me completo. Ese es el gran regalo que me hizo José Antonio Arce, el gran poeta y gran ser humano, primero ser humano grande antes que poeta incluso. Entonces, en este recorrido vamos recorriendo en el primer septenio procesos de la Luna, en el segundo septenio procesos de Mercurio, en el tercer septenio procesos de Venus, en el cuarto, quinto y sexto procesos solares, en el séptimo procesos de Marte, en el octavo procesos de Júpiter y en el noveno procesos de Saturno. Entonces, ¿qué intento con esta charla? Que pongáis en el lugar, que os pongáis en el lugar y que intentéis comprender a las personas en su proceso de vida. Y que intentéis comprender y acompañar a las personas donde están. Porque si queréis que vuestra pareja, vuestro marido, vuestra mujer, cambie, lo único que tenéis que hacer es, primero, aceptarla tal como es. Porque ese es el primer cambio. El cambio no está allá, el cambio está en mí. Lo que pasa es que somos artistas en echar la culpa de los demás a los demás de nuestros propios males. En eso somos unos artistas. Siempre el vecino del quinto, el jefe de la fábrica, el portero que está abajo, que son un desastre, todos son culpables de nuestros propios males. Para mí la palabra espiritual significa, y viene además de hay, no estoy haciendo un juego de palabras, espiritual viene de espíritus, del latín espíritus, que significa soplo, aliento o el núcleo de mí mismo. Esas tres cualidades tiene la palabra espíritus. La palabra espiritual tiene que ver con expirar. Igual que antes os he dicho que la palabra inspirado, estar inspirado, tiene que ver con inspirar. Porque al inspirar entro dentro de mí, al expirar me entrego al mundo. La persona espiritual no es la que va a misa todos los días. No es ni tan siquiera la que cree en Dios. Es la que cree en sí, cree en el ser humano y cada vez se queja menos de la vida. O sea, si queréis saber quién es más espiritual, el que menos se queja de la vida. Y el que más agradece a la vida lo que tengo, porque todos los que estamos aquí, todas las que estáis ahí sentadas, sois privilegiadas del planeta Tierra. Porque mucha gente no tiene ni para comer, ni tiene paz, ni tiene seguridad, ni tiene muchas cosas. Y si fuerais mujeres todavía sería peor en otros países. A veces no hay que pensar en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que he perdido, sino sentir lo mucho que tengo. Y vosotros sois privilegiados por venir y nosotros somos privilegiados por poderos acompañarnos en este viaje. Como alguien llamó hace muchos años a esta casa, le llamó Agencia de Viajes hacia el Mundo Interior. Y es una buena definición. Y nosotros os acompañamos hasta donde queráis profundizar. Si queréis con un traje de buceo, con un traje de buceo. Si queréis profundizar más con una escafandra, con una escafandra. Iremos hacia ahí. Todo lo que está hecho a lo largo de la semana está bien medido. Hay un hilo conductor que une todas las perlas a lo largo de la semana. Nada sobra, nada falta. Y el alma de grupo que sois vosotros desde la entrada o desde el mismo lunes en el que estáis cogiendo ya una cualidad, nos va a hacer desarrollar la semana hacia esa cualidad. Nosotros ni tan siquiera somos médicos, psicólogos, somos facilitadores de procesos. Somos personas que, debido a que hemos estado miles de horas a vuestro lado, nos atrevemos ahora a estar de este lado. Pero hemos estado muchísimas más horas que lo que podéis haber estado vosotros en general, por lo menos. En general. Igual hay alguien que ha estado muchas horas. Pero si esas horas las contabilizáis por cientos de horas, de cientos de horas, daros cuenta que varios de nosotros hemos estado desde ahí, desde esa. Expresando a través de la palabra, porque si no expresamos a través de gestos, a través de constitución corporal o a través de la enfermedad. La enfermedad habla de lo que no expreso. Y es más, a veces la enfermedad del niño pequeño está hablando de lo que no expresa el padre y la madre. Está sacando a la luz las sombras de la madre o las sombras de la relación entre el padre y la madre. Eso es el arte que a veces, yo no digo con esto que os sintáis culpables de nada. Es un recorrido. Como dice Crotoyino, uno de los médicos de medicina antroposófica, la tierra como escuela. Todos los atrasadillos de otros planetas nos han dicho en un momento, oye tú, aquí me parece que no vas a aprobar el curso. ¿Por qué no bajas a aquel planeta que llaman tierra, pero tiene más agua que tierra? Te das una vuelta por ahí, aprendes y una vez que aprendas, vuelves otra vez a casa. Pues yo considero que estamos así. Y estamos muy cerca de los exámenes de septiembre. Luego os pondré alguna tarea para hacer durante esta temporada. Porque el problema es pensar que todos los demás son culpables de lo que yo soy y yo no tengo nada que ver con lo que me está ocurriendo. Pero es que igual tú estás abriendo totalmente a lo que está ocurriendo. Te estás abriendo. O sea, o lo que está ocurriendo es lo que encaja en lo que tú necesitas. ¿Que tú quisieras que ocurrieran otras cosas? Pues sí. Pero la vida dice, pero no te voy a hacer caso. Lo que voy a hacer es mandarte aquello que tú necesitas. Y a veces viene una enfermedad. Viene una enfermedad para que a través de la enfermedad nos volvamos conscientes y a través de la enfermedad nos volvamos sensibles. Y a través de la enfermedad podamos comprender las enfermedades de los demás. Entonces, Quirón era un centauro. Quirón era medio caballo, medio yegua y medio ser humano. Entonces tenía mucho poder. Y Zeus, que era el jefe del Olimpo, el dios del Olimpo, dijo, es que si le dejo todo el poder del ser humano y además todo el poder del caballo o de la yegua, esto tiene muchísimo poder. Y con esos celos, Zeus hirió de muerte a Quirón. Y Quirón, herido de muerte, tuvo que aprender todas las artes de autosanación, de autocuración, en todo ese proceso, para curarse sus propios males que habían sido infligidos por Zeus. Y entonces a Quirón se le conoce como el sanador herido. Muchos de nosotros, médicos, psicólogos, asistentes sociales, maestros, abogados, nos hemos metido en nuestra profesión porque así, curando a los demás, ayudando a los demás, acompañando a los demás, sanamos nuestras propias heridas. Estamos ahí, en ese proceso. Pero claro, para ayudar a los demás tienes que saber que puedes ayudar, pero no intentar salvar. Confucio decía que hay que ayudar a la persona a levantar su carga, pero no a llevar la carga que tú tienes que llevar. Entonces ese es el arte. Y el arte del médico es que os pongamos muchas veces como en un espejo y dices, mírate en un espejo, mírate. Aunque haya cosas que no quieras ver, tú eres mucho más grande y tú puedes ver estas pequeñas sombras por delante, a veces, de tu gran sol o de tu gran luz. Y ese espejo, por lo menos en los que estamos en Suáispe, lo que intentamos muchas veces es limpiarlo cada día. Para que no proyectemos nuestras historias cuando estamos con vosotros, sino que seamos canales de algo que pueda ayudar en el proceso de curación. Mi mamá, mi madre, quería que yo fuera cura. Y bueno, algo de dedicarme a la cura, no estaba desencaminada. Es curioso que se llame cura al cura, al sacerdote. En estos tiempos ya la gente no cree en eso, ya no va a curarse, a confesarse. Y entonces necesitamos otros medios de confesión. Y a veces confesamos a la persona que está detrás de la barra del bar, a veces confesamos a la persona que está detrás de la tienda. Y a veces, yo suelo decir que son profesiones de alto riesgo, que tienen que estudiar psicología en el proceso de curación. Entonces vamos a ir desarrollando estos siete procesos para ver hacia dónde vamos. Y para mí es un camino común. Lo que hacemos mientras ese camino lo estamos recorriendo, eso ya depende de nosotros. Imaginaros que todos nosotros montamos en un barco en Bilbao y vamos a ir a las palmas de Gran Canaria. El origen está fijado, el destino está fijado. Más o menos vamos ahí, desde el nacimiento hasta el momento de la muerte. Lo que hagamos en el barco, uno se dedicará en el barco a dormir, a no hacer nada, a comer, a estar, otro a leer, otro a relacionarse con los demás, otro a caminar, otro a ir a la piscina, otro a ir. Esto depende de nosotros. Elegimos estar con nosotros mismos. Entonces en ese proceso, en ese recorrido, que es un laberinto, verdaderamente el juego de la oca es un laberinto. Es el laberinto donde a veces vas de puente a puente, otras veces vas de oca en oca, a veces subes de dado a dado, a veces bajas del mismo dado al dado de abajo, a veces entras en prisión, a veces entras en posada, a veces entras en el laberinto y no sabes por dónde salir. Y a veces, cuando estás ya a punto de terminar el juego, va y te toca la calavera y tienes que volver a nacer y volver a repetir el camino. Mira, esto es. Cuando las catedrales, delante de las catedrales vemos un laberinto, estamos hablando de ese laberinto. Y siempre tener presente que 63 son las casillas del juego de la oca. Llegamos al 63 y ya nos hemos construido a nosotros mismos. A partir de los 63 podemos regalar al mundo lo que yo soy. Puedo regalar al mundo. Del 0 a los 21 años crezco a lo alto. Un niño va creciendo. Dices, uy, ¿cómo va crecido? Después de que tiene una enfermedad, pega un tirón. Tiene un catarro, tiene una gripe, tiene un sarampión y pega un tirón. Si no fuéramos tan ciegos, no solamente pega un tirón físico, sino emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, está en otro estado totalmente diferente. 0 a 21 años crecemos a lo largo. 21 a 42 años crecemos a lo ancho. Unos hacia adelante, otras hacia atrás, crecemos a lo ancho. 42, 63 años podemos crecer hacia adentro. Y por eso habéis venido. Aunque algunos os hayan traído. Aprovechar que os han traído a un buen lugar. Este es, como os diré otra vez en la meditación del domingo, es un pequeño oasis donde poder descansar de las largas travesías por el desierto. Nosotros sabemos que las travesías son largas. No os creáis que esto hemos llegado después de 29 años aquí con toda la tranquilidad. Yo he estado seis o siete veces a punto de decir, mira, cuelgo la bata, que no sé, por cierto, dónde está. Dejo su weispe y que se encargue otro de hacer esta historia. Pero hay algo profundo que me dice, bueno, tira para adelante, tira para adelante. Y estoy aquí. No sé si es un poco de masoquismo, que también puede ser, pero creo que es algo que disfruto mucho. Y la palabra disfruta o disfruto viene de vivir el fruto. O sea, que aquí en vez de decir esa palabra, esa frase más sonante, en vez de decir eso, decimos, de fruta madre. De fruta madre. Y ya es mucho, porque igual te toca ayuno, que todavía es peor. O sea, ya estar a fruta aquí es un privilegio. Los que están en fruta, dices, jo, estos que tienen menos todavía, el ayuno, ¿no? Pero bueno, menos mal que el ayuno es voluntario. Alguien hace muchos años me dijo, oye, cogíamos el teléfono, cocinábamos, limpiábamos, hacíamos de todo. Aquí ha habido gente que nos ha visto hacer un poco de todo. Siete horas, siete días, veinticuatro horas al día, ¿no? Y cuando cogía el teléfono, con cierta frecuencia me decían, ¿y usted es médico? Y le decía sí. Y la pregunta siguiente es, ¿médico, médico? Y siempre contestaba, sí, sí. Y había otra pregunta clásica, que me decían, oye, yo sé que el precio es este, ¿vale? ¿Y si hay uno? Claro, el que me estaba intentando regatear para pagar menos, le dije, si hay unas, te tengo que cobrar más. Porque para mí, cuidar al que está en asociado, el que está en asociado se cuida a sí mismo. La historia está cuidar, acompañar y tener la experiencia y a veces el valor de haber acompañado a personas con enfermedades graves que están ayunando, ¿no? Y a veces cuando mira a la persona y te mira a ver si estás tranquilo, a ver si esto es normal, a ver si lo que te está pasando de los vómitos, te mira a los ojos y yo muchas veces tenía que poner la cara de póker para que no vieran el miedo que tenía yo por dentro. O sea, de esas, un montón. Ahora ya con 37 años viendo a gente ayunar digo, es normal. Y eso los veteranos a los nuevos le decís, no le preguntes a Carmelo porque te va a decir que es normal. Pues es verdad, es normal. Porque a la mañana, y bueno, me ha alegrado de escucharos eso. Y es que Carmelo dice, como Carmelo dice, así de refilón cuando iba a la cocina, una de vosotras ha dicho, como Carmelo dice, el cuerpo no se suicida. Y verdaderamente es el cuerpo el que no se suicida. Es la mente la que no suicida. Es la mente la que a veces pone una disarmonía cuando en el cuerpo, en contacto con los cuatro elementos, con la tierra, el agua, el aire y el sol, se va curando. Pero esto hablaré el jueves. Cosas prácticas de aplicación de los cuatro elementos. Como os decía el otro día, hablaré de los cuatro elementos. No voy a hablar de todos los elementos que estáis en esta casa, porque seríais muchos más elementos y me llevaría varias horas para hablar. No me importaría. Yo ahora que estoy enchufado, pues tres o cuatro horas no me importa. Acabaría, acabo con más energía que al principio. Esto parece increíble, ¿no? Dices, y esto os ha pasado. Hay gente que está ayunando que tiene más energía que comiendo. Hay gente que cuando está tranquila tiene mucho más energía que cuando está pensando en ese pensamiento rumiante. Porque el problema del ser humano es que no estamos donde está nuestro cuerpo, es que estamos donde está nuestra mente. Y si vuestra mente en vuelos y motor sale de aquí a 200 kilómetros o a tres horas después, ya no estáis. Y sí que sé que el truco que ponéis es que poner los ojos muy bien abiertos para que Carmelo crea que estáis aquí. Pero Carmelo ya se ha dado cuenta, 37 años viendo, estando en el timón, un poco parte del timón, por lo menos de este barco, ya da horas de vuelo para conocer al ser humano. Bueno, para mí ha sido verdaderamente una escuela de salud. Esta escuela de salud me da pie a hablar de estas cosas. Y entonces son los siete procesos, las siete fuerzas que están en cada uno de los planetas y están en el interior de mi organismo. O sea, yo, cuando yo nací, era un espejo o una representación de la situación en que estaba el cosmos en el momento que yo nací. Daros cuenta lo importantes que sois, lo individuos que sois, que significa indiviso, y daros cuenta que en el momento que vosotros nacisteis, el mundo tenía una representación. El sol estaba allá, la luna en el otro lado, Júpiter en el otro. Al minuto siguiente ya la representación del cosmos era otra. Y ahí nació otro ser humano diferente. Pero daros cuenta que en el momento de nacer ya hicisteis una representación del universo. Ya llevabais esas siete fuerzas, esos siete procesos. Este heptágono tiene por lo menos, que yo sepa, cuatro mil o cinco mil años, porque ya los antiguos iraníes y los antiguos persas hablaban de este heptágono. Donde la luna habla del lunes, donde Mercurio habla del miércoles, donde Venus habla del viernes, donde Sol, ¿de qué día habla el Sol? Domingo. Como saben muy bien los idiomas anglosajones todavía mantienen ese significado. ¿Cuál que iba? Domingo. Donde Martes, Jueves, ya veo que algunos estáis entendidos, Sábado. Si os fijáis bien, vamos, de lunes a miércoles, de miércoles a viernes, de viernes a domingo, de domingo a martes, de martes a jueves, de jueves a sábado. Hemos ido de dos en dos. Lo bonito de esto es que si cogemos el sábado como el primer día, el sabat de los antiguos, si del sábado voy al domingo, del domingo bajo al lunes, del lunes voy al martes, del martes voy al miércoles, del miércoles voy al jueves, del jueves voy al viernes, y del viernes bajo al sábado, tengo una estrella de siete puntas. O sea, he convertido el heptágono en una estrella de siete puntas. Esto es sabiduría profunda. Lo que pasa es que es el hemisferio derecho, no es el hemisferio izquierdo del cerebro, estoy hablando al derecho. Porque el izquierdo está diciendo, ¿qué tonterías está diciendo Carmelo? ¿De qué estará hablando? Le ha dado un chupito, le han traído aguardiente de hierbas de allá, su familia política de Galicia, y le ha dado un chupito al aguardiente de hierbas, mi suegro hace aguardiente de hierbas, aguardiente de hierbas, pero no, me estoy hablando de los procesos. Yo con mucha frecuencia, enfermedades crónicas, enfermedad crónica viene de cronos. La palabra crónico viene de cronos. Cronos era el dios del tiempo. Cronos para los... Griegos. Esto lo hago de vez en cuando, a ver si estáis atentos y atentas. Para los griegos, Saturno para los latinos. O sea, cronos o Saturno, es el dios del tiempo. El dios que come sus hijos, porque le han dicho que uno de ellos le va a destronar. Ese es crono. Por eso se llama enfermedad crónica. Entonces, vamos a empezar por el primer septenio, por el lunes, por la luna. ¿Qué son las fuerzas de la luna? Las fuerzas de la luna son las fuerzas de la madre. Hay un dicho antiguo, creo que es de los indígenas de América, que la madre está dando de mamar al niño, y está allí totalmente con todo su amor, y el niño está mamando. Y de repente, el niño que estaba allí mamando con todas sus fuerzas, mueve la cara, saca la boca, y entonces la leche se desparrama por encima. Y eso es lo que da lugar a lo que hoy se llama la vía láctea. Ese es uno de los mitos que hay, que marca el camino de Santiago, que marca el camino hacia Santiago. Y ese es el mito de la vía láctea. Cuando la madre que estaba dando a mamar, el niño saca la cara de la teta, y de repente la leche se desparrama por el cielo y aparecen todas las estrellas en forma de la vía láctea. Entonces, en el primer septenio, el niño lo que necesita es comer, dormir, nutrirse, no despertarle, porque es la hora de comer, darle a demanda, porque es la mejor manera que se alimente, y que el niño tenga mucho contacto con la madre, especialmente, el padre ya aparecerá un poco más tarde. Quizás la labor del padre es de que la madre suelte al niño. Tiene que ser el intermediario para que la madre diga voy a soltar al niño, ya le he tenido tres o cuatro años, ya le he dado de mamar, le he acogido, y ahora que vaya a otra figura, que aprenda también de la figura paterna o de otra figura, de otra persona que está viviendo con la persona, con el niño. Entonces, en la luna, en el primer septenio, el niño está como muy abierto al mundo, y está muy abierto al mundo, ahí tenéis el juego de la OCA, 63. Cuando lleguéis a la casilla, igual luego tenéis que volver otra vez, pero bueno, es un buen... Tengo tres puntualizaciones por si me olvido de alguna cosa, pero hoy no voy a mirar a estas cosas. En el primer septenio, el niño tiene que dormir, porque en el dormir se construyen los órganos, en el dormir se regeneran los órganos, y entonces el niño, decimos nosotros que es un habitante de los dos mundos, a veces está consciente, despierto en este mundo, y cuando duerme, está en el otro mundo, o cuando te mira así, dices, ¿quién está mirando? ¿El niño? ¿O me está mirando el mundo a través de él? Y eso, esa sensación la habéis tenido más de una vez, te está mirando el mundo a través de él, el alma del mundo, te mira a través de los ojos del niño, y ese es el niño, porque el niño todavía no ha desconectado de allá, no ha desconectado de tal manera que ni tan siquiera su cráneo se ha cerrado del todo, porque hay dos fuentes en el cráneo abiertas todavía, que se llaman fontanelas, fontanela menor y fontanela mayor, él está conectado con el universo, y a veces en esa gran conexión, te dice una cosa, que dice, ¿y a este quién le ha dicho que me diga esto? Os voy a contar un pequeño secreto, un pequeño secreto, yo nunca le he hablado de estas cosas, pero ni de ocurrencia, porque no quiero que ya desde pequeña nuestra hija Mayalen, de seis años, sea considerada como una rara, nunca de estas cosas, un día me hace esto, esta estrella, que son las fuerzas de la naturaleza que se elevan, porque se desmaterializan y se vuelven hacia la conciencia, y las fuerzas del universo, que se condensan y entran en la materia, es la estrella de seis puntas, o sea, las fuerzas de la materia que se elevan, y la conciencia que entra en la materia, para organizar la materia, pues un día, nuestra hija hace esto, y yo me quedé casi de piedra, y dices, ¿quién le ha dicho que haga? Pues normal, está conectada todavía, y espero que tarde en desconectarse, la pregunta que más me hace a mí, que ya me ha hecho tres o cuatro veces, me dice, ahí está, ahí está, cuando volvamos a nacer, ¿dónde vamos a vivir? Yo creo que no ha habido nunca ninguna charla en YouTube, cuando ves esto, dices, es un habitante de los dos mundos, tiene la conciencia de allá, y las sombras de aquí, pero a veces estas son las sombras, como dice Crotogine, la tierra como escuela, Crotogine es un médico argentino, que tiene un libro hablando de los septenios, de los ciclos de siete años, que él llama la tierra como escuela, y verdaderamente estamos ahí, en la tierra como escuela, estamos ahora, y estáis un poco preparando los exámenes de septiembre. En el primer año nosotros conquistamos el espacio, nos ponemos de pie, es curioso, porque el ser humano es uno de los seres más incompletos al nacer, vosotros vais un caballo a nacer, o si habéis visto un perro a nacer, o una vaca a nacer, o una oveja a nacer, en unos cuantos minutos se ponen de pie, el caballo empieza a trotar, empiezan a mamar, o sea, esto al niño le cuesta mínimamente diez o doce meses, de hecho, incluso en medicina convencional, se habla de un embarazo intrauterino, y de un embarazo extrauterino, un embarazo intrauterino de ocho o nueve meses, años iba a decir, para un hombre se nos haría tan largo como nueve años, y un embarazo extrauterino de doce, o sea, doce meses actuales es la vuelta alrededor del sol, y ahí estamos completos, pero ninguno dentro del vientre materno hemos hecho un viaje de doce meses, mejor dicho, los antiguos hablaban de trece meses, pero no hablaban de trece meses de treinta o treinta y un días, hablaban de trece meses de veintiocho días, trece meses lunares, los antiguos alquimistas sabían que cuando una mujer se quedaba embarazada, como mucho el niño, hacía un viaje de diez meses lunares, diez por veintiocho, doscientos ochenta, que es el embarazo normal, por decirlo así, pero ellos sabían que todavía le faltaban tres meses para hacer todo el viaje, entonces cuando el niño nacía, le daban un nombre según cuándo nacía y cómo se expresaba nacer, le ponían una música, le ponían una nota, le ponían una canción, ¿para qué? Para que él se completara, porque no había estado trece meses dentro del vientre materno, no había hecho un viaje alrededor del sol dentro del vientre materno, y solamente había hecho un viaje de diez meses. Claro, nosotros nos podemos reír, supersticiones, supercherías, este es el orgullo del occidental actual, que cree que todo lo anterior no era importante, y que todos los demás eran tontos, menos nosotros, que somos los listos, pero claro, un listo sabe que llega un momento en su vida que lo que más sabe es que no sabe nada, y entonces empiezas a saber, porque si aquel que dijo esa frase famosa, lo dijo, yo solo sé que no soy nada, y se llamaba Sócrates, y después si dijo Sócrates eso, ¿qué diremos nosotros? pues primero creemos que sabemos mucho, luego aprendes que no sabes nada, y luego finalmente aprendes que puedes mucho que aprender, que tienes mucho que aprender, y que la vida es un misterio, como dice Marilyn Rosner, el pasado es historia y el futuro es misterio, Marilyn Rosner es una médium que entra totalmente en canal, en mediunidad, en proceso de trance, en canal, y a través de ella se manifiestan conciencias, energía, sabiduría, y Marilyn Rosner dice esa frase bonita, el pasado ya es como he dicho, historia, ya veo que estáis presentes, que estáis atentas, el pasado es historia, y el futuro es misterio, y lo único que tenemos es presente, que como alguien dijo, verdaderamente es eso, un regalo, un presente, cuando a alguien le hacéis un presente, le estáis haciendo un regalo, pues vivir el presente, es el mejor regalo que podéis hacer, hacia vosotros y hacia vosotras mismas, estar aquí y estar ahora, estar escuchando lo que Carmelo está diciendo, y escucharlo con el corazón más que con la cabeza, en vez de estar escuchando lo que estáis pensando, como decía y nos decía varias veces, a lo largo de los cuatro años de formación de Luis Pelayo, la vida no la vivimos, sino la pensamos, esto es una desgracia del ser humano, a lo largo de la charla, no me vais a escuchar a mí, porque estaréis escuchando lo que estáis pensando, y al estar escuchando lo que estáis pensando, dejáis de escucharme a mí, entonces estaréis de cuerpo presente, pero de mente ausente, pero saber que de cuerpo presente, también se hacen los funerales, fue un funeral de cuerpo presente, como muchas veces nosotros estáis en la charla de las cuatro emociones, de las cuatro emociones básicas, miedo, tristeza, rabia y alegría, en ese proceso, estar donde estoy es como muy importante, porque si no estoy aquí, este momento ya no se vuelve a repetir, y aquí hacemos ese recorrido, miedo, tristeza, rabia y contento, el miedo y la tristeza que me meten dentro de mí, miedo, tristeza, es como el otoño y el invierno, la primavera y el verano, son la rabia y la alegría, que lo que hacen es expandir, y es curioso porque cuando la rabia es compartida, es media rabia, y la alegría cuando es compartida, es doble alegría, esa es una ley que todavía yo no acabo de descifrar, entonces en el primer septenio, el niño trabaja imitando, de nada sirve darle largas filosofías, y decirle que al niño tiene que ser bueno, porque no sé cuántos, porque no sé cuántos, el niño no te está escuchando esas cosas, que está diciendo, ¿qué estará diciendo de cosas raras esta mujer o este hombre? El niño va imitando, y si tú eres coherente con lo que piensas y con lo que sientes, va imitando acciones correctas, pero si tú piensas una cosa, sientes y le das fuerza con otra, y a la hora de hacer, haces otra tercera, que no tiene nada que ver con lo que estás pensando y sintiendo, no estás alineado, estás alienado, una pequeña dislesia de dos letras, y estoy diciendo el significado totalmente diferente, a estar alineado o estar alienado, y estar donde estás, o estar de cuerpo presente. Pierre Weil, un sociólogo que escribió varios libros, era francés, y que yo tuve la gran suerte de conocerle, en la Universidad de Da Paz, en Brasilia, comiendo con él, me contaba cosas, y en uno de sus libros, en uno de sus libros, escribe una cosa muy bonita, y habla de la patología de la normalidad. No, si yo no estoy, yo estoy bien, ¿eh? Yo he venido a acompañarle a esta, esta es la que está mal. Esto lo oímos muchas veces, y si no lo oímos, leemos el pensamiento. No, yo he venido a esta, a ver si la arregláis, y en ese preciso momento, cuando la arregláis ahí, allá, nuestra pareja estará mejor. Pero, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo estoy perfectamente bien. Eso, Pierre Weil, le llamaba la patología de la normalidad, o normosis. O sea, eres un normótico. Ya, no eres un neurótico, ni un psicótico, eres un normótico. Yo no sé cuál es peor, no sé cuál suena peor, ¿eh? El normótico. Entonces, la patología de la normalidad, es quizás lo peor. Creer que no te pasa nada, y creer que, que todos los demás tienen culpa, de que, las cosas cuando te van mal, es por los demás, no es por ti. Como aquel que decía, un neurótico, es el que se hace castillos en el aire. Un psicótico, es el que, vive en el castillo. Y un psiquiatra, es el que cobra el alquiler. O aquel que decía también, el proceso evolutivo en el que estamos, ¿no? Primero fue el paleolítico, lo más, lo más lejano. Luego fue el mesolítico, ya un poco más cerca. Luego fue el neolítico, que ya estamos muy cerca. ¿Y sabéis ahora la época en la que estamos? Paleolítico, mesolítico, neolítico, y ahora es el ansiolítico. ¿Hay una que no necesita silla? ¿Hay una que no necesita silla? ¿Y entonces cuál es lo que el niño necesita en el primer septenio? Confianza básica. Necesita sentir que el mundo es bueno. Los antiguos decían que haya belleza, haya verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Los antiguos decían haya verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Entonces aquí el niño necesita sentir que el mundo es bueno. En el segundo septenio, un niño de 7-14 años necesita sentir que el mundo es bello. 14-21 años, el adolescente y el joven necesita sentir que el mundo es verdadero. entonces el niño que se siente acogido, protegido, no pasa por la gran angustia básica de la persona en ese momento, que es la angustia de abandono. O sea, el niño pequeño para no vivir esa angustia de abandono llega un momento que a partir de los 2-3-4 años en vez de ser y expresar lo que él siente, va a expresar lo que está bien visto por su madre y por su padre. Yai deja su propio temperamento y adquiere el personaje, el carácter para defenderse del mundo. Y el carácter es la parte enferma, lo que yo no soy, pero que adquiero para defenderme del mundo, que lo vivo como agresivo. El primer año conquista la capacidad de andar, el segundo año conquista la capacidad de hablar, de comunicarse, el tercer año conquista las capacidades básicas del pensar, porque llegará un momento donde el niño no dice nene, caca, sino yo, caca. Y ahí hay un cambio enorme, cuando un niño en vez de decir caca o nene caca, dice yo, caca, en ese momento se siente como un yo, se siente como un individuo, indiviso, no dividido. Luego ya hará la vida lo posible y lo imposible para que se divida por todos los lados. Que piense de una manera, que sienta de otra y a la hora de hacer haga algo que no tiene nada que ver con lo que está pensando y sintiendo. Y los procesos del pensar y el sentir son internos, los procesos del hacer y del hablar son externos. Si esos procesos internos del pensar y el sentir están en discordancia con los procesos del hablar y del hacer externos, estamos enfermando. Muchas veces la enfermedad nos está indicando que no estamos haciendo lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Dicen todos los grandes especialistas en atención a la persona moribunda que la persona que se muere no se arrepiente de lo que ha hecho. Dicen los grandes especialistas que la persona en el proceso de muerte se arrepiente de lo que no ha hecho. Es mucho mejor hacer y meter la pata a no hacer. Esa indecisión de hago esto hago aquello hago lo otro o lo demás allá y al final no hacer nada esto es muchísimo peor. Y ahora sabéis más y el domingo sabréis más y sabiendo más sois más responsables de vuestra vida sois más dueños de vuestro destino. Lo que pasa que como a la mañana le decía a una de vosotras en consulta la primera vez que le oí esto fue a Jorge Carvajal otro médico hereje de estos Jorge Carvajal dice que saber y no hacer es mejor no saber. El saber te da conciencia pero si tienes más conciencia te da más responsabilidad. Entonces en esa imitación en ese andar en ese hablar el niño pequeño se va nutriendo y se va llenando y ese es el primer septenio y las ventanas abiertas del niño son los órganos de los sentidos. Él está abierto al mundo a través de los órganos de los sentidos. El niño pequeño no piensa como yo pero sí siente o sensa como yo o más que yo. Está el pensar el sentir y el sensar que es una palabra castellana que lo oíamos mucho cuando Luis Pelayo nos decía sensar el cuerpo pero es una palabra preciosa ¿no? De donde surge sensación. Estamos tanto en el pensar que no nos acordamos del cuerpo más que cuando el cuerpo nos duele y entonces viene la enfermedad o el dolor como decía Rudolf Steiner a llevar conciencia a zonas de las que no eres consciente. La enfermedad no viene a fastidiarnos quitaros esa idea esa idea no sirve en Swaispe la enfermedad viene a hacerte ver las cosas que tú no quieres ver de ti te está sacando a través de sus síntomas muchos de ellos molestos muchas de tus sombras y además los síntomas de la enfermedad son molestos para que tú no disfrutes estando enferma o sea ya los mismos síntomas molestos de la enfermedad te están empujando hacia la salud pero así todos sabemos que hay personas que sacan ganancias secundarias de la enfermedad a veces a través de la enfermedad hay quien consigue que le jubilen y no tiene que ir a trabajar a través de la enfermedad hay personas que están en la cama y no tienen que cocinar ni tienen que lavar la ropa ni los platos y entonces esto es ganancias secundarias esto cuando yo estudiaba medicina yo no sé si este concepto se estudia en este momento se llamaba enfermedad de renta que era yo estudié en Basurto en el hospital de Basurto que muchos de vosotros ya conocéis y se conocía como la enfermedad de renta aquella persona que estaba allá le hacían todas las analíticas del mundo y no salía nada no parecía nada y entonces claro esa persona que vive sola va a decir ¿cómo voy a ir a casa si estoy sola? si tengo que cocinar si tengo que hacerme todo tengo que hacer todo el esfuerzo aquí estoy mucho mejor aquí estoy mucho mejor y además encima me traen bombones creerme creerme esto es verídico la última vez que dije esta frase venía una mujer de Estella que venía a oírme charlas me trajo una caja así de bombones dije a mí nadie me trae bombones es como que la vida es la única vez que yo creo que he dicho a un médico higienista no se trae bombones y había una chica que la invité una mujer ya mayor que de Estella que le dije si quieres venir a las charlas pues vienes después de cuatro o cinco charlas me traía una caja de bombones pues justo el día que yo dije a mí como médico higienista nadie me trae bombones la vida a veces te pega unos azotes y dices para que espaviles 7-14 años el mundo es bello el niño aprende mucho con el contacto con la naturaleza con los ritmos es la época de más salud o sea nunca tendremos tanta salud y tanta agilidad en el cuerpo como la que teníamos entre los 7 y 14 años incluso que ese niño y esa niña que a los 10 años es muy ágil esa niña a los 12 es una patosa y el niño a los 13 se vuelve un patoso ¿por qué? porque en el primer septenio la zona más formada es la cabeza en el segundo septenio la zona que se está formando es cardiovascular y respiratorio es lo que conocemos como el sistema rítmico y a partir de los 13 en la niña de los 14 un poco más tarde en el niño más o menos año arriba año abajo se empiezan a desarrollar el sistema metabólico y las piernas y las extremidades entonces ese niño que es niño o niña ágil a los 10 años a los 12, 13, 14 años se vuelve un patoso porque le salen las extremidades y todavía no las tiene incorporadas en su proceso lo hemos visto muchas veces un niño que de repente dice este empieza a hablar y no le sale la voz le sale esa voz de pito porque todavía no es de niño y todavía no es de hombre o salen unas extremidades que todavía se vuelven patosos al caminar un chico de 14 años una chica de 13 años no tiene el ritmo de lo normal entonces sí que es importante la belleza el mundo el contacto y se recomienda mucho en las escuelas Waldorf que son las escuelas un poco en la línea de la antroposofía se recomienda mucho contacto con la naturaleza y leer grandes biografías de seres humanos que han hecho algo importante por la humanidad puede ser Gandhi Luther King Martin Luther King puede ser cualquiera que se os ocurra que ha hecho algo por la humanidad pues en las escuelas Waldorf se recomienda ese tipo de lecturas entonces sentir que el mundo es bello es importante sacarle a la naturaleza a la tierra al agua tener muy muy presente que cada vez veréis más niños demasiado despiertos en la cabeza excesivamente despiertos en la cabeza pero que los procesos digestivos no lo están haciendo bien mi madre hace unos 4 o 5 años mi mamá mi madre que suele venir de vez en cuando aquí a hacer un ayuno y cuando está ayunando le dicen oye Cristina que le has hecho a tu hijo de niño cuando él era niño que ahora te lo paga ahora de esta manera haciéndote ayunar eso es lo que le suelen decir a la señora Cristina que es mi madre y ahora no sé qué iba a decir de mi madre ah sí mi madre me decía ella es de las personas que ha atendido a partos ha atendido a ponía las inyecciones a las vecinas pues todas esas cosas que se hacían antes en un barrio ¿no? donde solamente entraban las mujeres yo me acuerdo mi hermana que nació cuando yo tenía cuatro añitos y todas las vecinas no había ningún vecino entraban en la habitación y yo no sé qué pasaba allá dice qué raro hay aquí y de repente me dice ah tienes una hermanita y yo decía ¿y de dónde ha venido? ¿de dónde ha venido? sabía que era raro algo raro que estaba pasando y de repente que tenía yo una hermanita ¿no? pues mi madre me decía aquí una vez Carmelo mira los niños antes nacían con los ojos cerrados ahora los niños nacen con los ojos abiertos y ese me impactó ¿eh? porque ella sí que ha visto esto ¿no? ahora nacen abiertos los últimos partos y que he tenido la suerte de atender a partos de mi propia familia de mis de mis sobrina y de mi hermana pequeña y de estar acompañando más que atendiendo no he dicho atendiendo pero era más acompañando pues es es un disfrute ver que cuando nacen ya están los ojos ya están viendo ¿qué está viendo? pues no lo sé no sé si está viendo tu nariz o tu alma yo creo que está viendo más el alma que la nariz pero está viendo o sea cuando esto de que el niño no ve dice no me lo creo o sea yo en el momento de nacer está viendo está viendo algo muy profundo igual no tiene la conciencia para llevar ese o al pensamiento pero está viendo entonces el juego el ritmo la belleza el contacto con la naturaleza el arte expresarte a través del arte aquí hacemos arte-terapia desde la medicina antroposófica porque no saber pintar no saber modelar no saber hacer una figura con barro sino expresarme a través del barro a través de la pintura a través de la acuarela por ejemplo en los hospitales de medicina antroposófica y yo conocí hace tres meses a uno que vivía en Berlín y de repente el ayuntamiento de Berlín va a donde Matías Guirque que es uno de los dos directores de la medicina antroposófica a nivel mundial y le dicen Matías queremos hacer un hospital de medicina antroposófica y de medicina integrativa y en ese hospital trabajaban ciento y pico médicos enfermeras y personas especialistas pues tuvieron que hacer este este trasvase claro a mí lo que más me impactó no es que hicieron esa transformación sino que fue el ayuntamiento de Berlín el que les fue ofreciendo si yo os digo lo que hace el ayuntamiento del Valle de Guerri con nosotros diréis esto es el día y la noche aquí como dice el de la frutería no se dan cuenta que es la mayor empresa del barrio es la mayor empresa del Valle pues no se dan cuenta nos tendrían en palmitas yo cuando lo oía Matías Guirque que fue el ayuntamiento de Berlín a ofrecerle la posibilidad de reconvertir ese hospital en un hospital de medicina antroposófica y medicina integrativa digo jugamos en dos en dos ligas ellos juegan en Champions y nosotros jugamos en Primera Regional donde estaba la cultural de Durango que era el equipo de mi pueblo que tenía un nombre bonito cultural bueno un pequeño secreto creo que os lo dije el otro día me llamo yo Carmelo porque cuando yo nací mi ayquique mi abuelo era aficionado de la Leti de Bilbao algunos no me escuchasteis esto el otro día y entonces me puso Carmelo porque Carmelo Cedrún era el portero de la Leti la poesía de mi nombre menos mal que luego cuando mirando digo a ver en hebreo que significa esto y significa algo así como la viña del señor o el jardín del señor digo bueno sigo siendo aficionado de la Leti o del Atleti que no tiene tanta salud como cuando yo era niño entonces ahí se forja el temperamento el temperamento colérico que es el niño líder el temperamento flemático que es el niño que está disfrutando no quiere moverse el temperamento sanguíneo que es el niño inquieto y el temperamento melancólico que es el niño pensante deprimido o que le gusta jugar y pensar pero no le gusta jugar con el cuerpo ¿no? entonces cada uno de nosotros venimos con una impronta venimos con un sello venimos con una forma de ser y eso es el temperamento el temperamento lo sano que tenemos y venimos a dar al mundo aquello que nosotros tenemos dentro las cualidades y si no damos al mundo nuestras cualidades enfermamos y tenéis que buscar cuáles vuestras cualidades cuáles son vuestras intenciones y darlas al mundo porque el que más da más recibe entonces cuando viene alguien con ese ánimo de decir es que yo no estoy recibiendo del mundo nada y dices ¿y qué estás dando al mundo? porque primero hay que dar esto es como los bancos primero les tienes que dar tú vas a un banco y dices a ver ¿qué tienes? la nómina y luego te dan un poquito de lo que tú les das o sea que cuando los antiguos decían esto es un dicho muy antiguo que ya lo habéis oído los veteranos o los que me veis en youtube pero es uno de mis primeros dichos y lo tengo que decir que los antiguos lo decían haya verdad en el pensar belleza en el sentir y bondad en el hacer V BB es justo lo contrario de BBV y un día aquí en la charla me di cuenta digo esto es lo contrario de BBV que no tiene ni verdad ni belleza ni bondad Rudolf Steiner dice que una sociedad estará sana cuando todos los demás trabajen por mi propio bien y yo trabaje por el bien de todos los demás cuando yo leí esto dije esto que dice el de los tres mosqueteros el autor Alejandro Dumas Alejandro Dumas dice dice esto que solamente lo puede decir un iniciado una persona que ya se conoce mucho uno para todos y todos para uno eso es una frase iniciática entonces en ese proceso el niño a través del ritmo de la escuela va aprendiendo y hay un momento crítico que son los nueve años donde el niño deja de ser niño y empieza a ser mayor y ya las fantasías de niño pequeño ya no le sirven no le acolchan de un mundo agresivo esto en pediatría antroposófica en las escuelas Waldorf que son las escuelas en la línea de la antroposofía se conoce como el paso del Rubicón el Rubicón es el río que César conquistando y habiendo conquistado parte de las Galias dice voy a Roma si paso este río ya no puedo volver hacia atrás y este río se llamaba Rubicón porque era un río rojo de tono rojo Rubicón y entonces César dice si paso el río ya no puedo volver atrás ya tengo que ir a Roma y conquistarla o morir en el intento y para eso hace falta valor y entonces el niño necesita valor y necesita acompañamiento para que ese niño o esa niña deje de ser niño y ya se haga mayor y necesita coraje y valor para pasar el Rubicón y llamamos que se llama el Rubicón es un momento donde el niño a veces desconoce a los padres y a veces incluso lo habréis oído más de uno o más de una de vosotros el niño dice vosotros no sois mis padres algo así como como cuando me decían a mí de vez en cuando tú te dejaron los gitanos en la puerta y te cogimos nosotros cuando quería a tu madre que hicieras cosas que cuando te decían eso de no sé qué voy a hacer contigo pues eso es un poco entonces potenciar esa belleza es importante si luna es el inconsciente si luna saca el inconsciente y luna hace que una persona sea lunático y lunático se vuelve uno cuando hace más luna cuando hace luna llena porque luna llena en esta casa se duerme peor pues que luna llena está más alterado el inconsciente sale con más facilidad si luna hace todo eso del inconsciente de la nutrición de la madre y en nuestro cuerpo en la mujer luna los procesos luna procesos lunares no la luna que está allá sino eso que está en la luna ya que lo ha llevado al extremo in extremis está también en mí y está en la mujer en el aparato genital y en el hombre y en la mujer en el cerebro por eso cuando alguien tiene procesos de cerebro a veces damos argentum damos plata cuando alguien tiene problemas ginecológicos damos luna o en el primer septenio argentum que es la plata ayuda a que la luna los procesos de luna se conformen bien en el niño pequeño y un niño que está demasiado despierto en la cabeza al darle a argentum plata vuelve y baja al cuerpo pues de la misma manera que en el primer septenio es la plata en el segundo septenio es mercurio que es el único metal movible que es el metal con lo que todos o la mayoría de nosotros nos hemos contaminado cada vez que se rompían los termómetros y empezamos a jugar con aquellas bolitas que se unían unas a otras eso es un metal que parece líquido pero eso es un metal y luego esos dedos nos metíamos a la boca o sea que mercurio por todos los lados los que sois de barcelona os recomendaría a mí porque me gusta mucho lo de los minerales me encanta en el museo Miró hacia Montjuiz está el museo subiendo Montjuiz está el museo Miró y ahí tienen lo que llaman una escultura de Miró de mercurio entonces es como una fuente de mercurio va a estar acristalada porque claro si no estuviera acristalada los vapores que se están soltando serían tóxicos para los demás pero es es un juego muy bonito yo a ver si este año cuando vayamos en mayo a la feria de barcelona a la feria de biocultura que vamos todos los años vuelvo a ir otra vez al museo Miró para ver este movimiento del mercurio mercurio es móvil y es el niño más ágil es el momento más ágil de la vida de un niño y de la vida de todo ser humano y es el momento donde menos problemas tienen de comunicarse con los demás ese es mercurio mercurio es el dios de los médicos el dios de los mercaderes y el dios de los ladrones a mí me suele gustar decir que yo intentaré estar en el primer grupo en el segundo puedo estar en el tercero y hay muchos y hay muchos ladrones un día hace yo creo que hace dos años en el cursal en Donosti me vino esta idea y antes de decirla ya me estaba riendo esta idea de que mira lo difícil que es ser vegetariano en este mundo es tremendamente difícil ser vegetariano en un mundo en un mundo donde hay tantos chorizos entonces el ritmo la belleza el arte Waldor se llama Waldor porque en un momento el dueño de las fábricas Waldor Astoria de cigarrillos le plantea a Steiner y estoy hablando de 1900 y poco porque Steiner murió en 1925 Rudolf le dicen queremos hacer aquí una escuela para los hijos de los obreros que trabajan en esta fábrica esto sí es ir adelantado en el tiempo y además niños y niñas juntas muchos de nosotros los primeros años en mi escuela eran niños a un lado y niñas al otro y entre los niños y las niñas entre cara al sol y la bandera para arriba había un muro de tres o cuatro metros que no veías a las niñas intentaba subirte pero no no había manera entonces en 1900 y poco niños y niñas en las escuelas Waldor estudian juntos y además es un estudio de la humanidad no tanto tecnología sino qué hacer con nuestros sentimientos nuestras emociones con lo que vivimos por eso se llamaba escuela Waldor en relación a este hombre que impulsó estas escuelas en una línea humanista humana entonces mercurio pone en movimiento hay un hay un medicamento que nosotros utilizamos mucho que es la calanchoe que a algunos os sonará cultivada en mercurio a mí un día un momento Andrés que es un hombre que venía de Barcelona me dice Carmelo ¿tú conoces la calanchoe? y le digo no hace pues unos 15 o 20 años igual sí me dice ¿no conoces la calanchoe? y es una planta y tal que los indígenas de América utilizan para la curación y todo pues no la conozco y di la charla del martes la charla del jueves en una de las charlas me dice Carmelo mira el Steiner que tú que tú ayer nombraste me enseñó una revista y ponía Rudolf Steiner conoce la calanchoe y con el nombre de Briofilum lo importa y hace el Briofilum como medicamento para el pensamiento repetitivo para el pensamiento rumiante para que la mente se pare la calanchoe es una planta muy vital normalmente esto es esto es así porque no es de otra manera las plantas redondeadas las plantas con mucha agua las hojas redondeadas hablan de plantas con mucha energía con mucho cuerpo etérico las plantas con puntiagudas con hojas puntiagudas son plantas que intentan sentir como decimos en medicina antroposófica la astralidad del mundo es casi casi como que se quieren convertir en un animal para sentir con más fuerza al mundo o sea ver plantas redondeadas y no veréis mucho veneno ver plantas lanceoladas o como con puntiagudas y veréis desde la ortiga pasando por la marihuana y llegando al extramonio si conocéis el extramonio el año pasado teníamos aquí una planta de extramonio en el jardín es una planta que ellos queriendo sentir al mundo astralizan el mundo convirtiendo las proteínas en venenos en sustancias tóxicas entonces es raro que una planta redondeada una planta acuosa sea tóxica no sé si la hay igual la hay pero normalmente son más puntiagudas que son más sensibles queriendo sentir al mundo entonces briófilo mercurio cultum es el remedio que yo más utilizo para el pensamiento rumiante ya no es un pensamiento repetitivo no es un pensamiento compulsivo si os digo pensamiento rumiante ya me estáis entendiendo las vacas rumían aquí y comiendo nosotros rumiamos aquí nos parecemos a las vacas y algunos y algunas más ¿y la ayahuasca y la iboga que son plantas sagradas utilizadas por chamanes? ¿qué piensas? para mí son plantas para entrar en otros estados de conciencia y ver la realidad más allá de lo que decían los antiguos del velo de Isis la ayahuasca y no sé la otra planta no conozco son plantas de efectos alucinógenos claro esa planta fuera de contexto en Europa haciendo con alguien que no tenga ni idea de ello me parece incorrecto porque todas las drogas porque todas las drogas hacen que el contacto entre el consciente y el subconsciente y el inconsciente aumente o sea en un estado normal una persona tiene el consciente arriba y el subconsciente y el inconsciente abajo entonces ¿qué es lo que hacen todas las drogas? agujerear esa barrera y entonces empiezan a surgir del inconsciente y del subconsciente aquellas cosas y se hacen conscientes claro para mí esto es ley primero empiezan a aparecer las cosas bonitas las cosas de disfrute y entonces se disfruta pero cuando se acaban las luces y el disfrute aparecen las sombras y aparecen las oscuridades y aparecen los demonios y ahí van a salir y es entonces la dificultad de todo ello igual en un entorno con un ritual pueden tener un efecto pero para mí no a mí no me gusta perder la consciencia de hecho hay un amigo con el que fui a Brasil la primera vez en el año 86 me decía Carmelo tú serías buen medium y yo le decía si soy buen médico ya me vale ¿no? pero sí que sí que intento en cada charla ser ese proceso de medium a través del cual podéis escuchar lo que a vosotros os va bien y cada uno va a escuchar cosas diferentes es la misma charla para todos pero cada uno pero sacar de forma brusca esto me parece un poco delicado por no decir peligroso entonces yo para todos estoy dando la misma charla pero no estáis escuchando la misma charla son charlas totalmente diferentes me he pasado los septenios aquí me he pasado siete pueblos como dicen por aquí entonces a los catorce veintiún años es sentir que el mundo es verdadero que el mundo no tiene la culpa de cómo estoy yo o sea no proyectar el mecanismo de defensa psicológico más repetido por los seres humanos es proyectar echar la culpa de los demás a los demás de mis propios males y como decía alguien cuando la vez que indico y señalo con el dedo índice el dedo que indica a los demás me tengo que dar cuenta que tres dedos me están indicando a mí cada vez que acuso así me estoy acusando a mí y si queréis evitar más de un problema más de una discusión más de una riña con vuestra pareja especialmente con la persona más cercana con vuestro marido con vuestra mujer con vuestra pareja en vez de decir tú 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 decir a mí yo a mí me gustaría yo siento esto porque cuando decís tú habéis cargado la metralleta y después de tú 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 la otra persona ya está con la metralleta cargada y ya te está disparando esto lo dicen los de la PNL programación neurolingüística que se dedicaron a hacer un estudio de muchos terapeutas o de los mejores terapeutas o de los más renombrados terapeutas a nivel mundial os puedo decir que a mí me ahorra muchas discusiones y os digo por si os vale entonces borrar el tú cuando estéis hablando con vuestra pareja porque ahí están las fuerzas de la simpatía o la antipatía en ese en ese encuentro entre el yo y el tú el amor de este momento no es un amor de encuentro no es un amor adulto es un amor adolescente y es un amor joven el amor joven considera que el importante soy yo no tú y tú me caes bien me caes simpático incluso me puedo enamorar de ti si tú me haces disfrutar estoy hablando matemáticas esto esto es matemáticas pero en el momento que tú ya no me hagas disfrutar te dejo de querer o sea paso de la simpatía a la antipatía y os puedo decir que el nombre más bonito de cualquier curso que hayamos hecho es el nombre que le dimos una vez a María y yo a un curso que hemos hecho que hicimos en Bayona en Bayona de Galicia cerca de Portugal y ahí dimos un curso que el título era entre la simpatía y la antipatía la empatía entonces ya no es me caes simpático o me caes antipático sino me caes empático y no te empiezo a juzgar yo no sé si el lunes porque no pude estar este lunes os llegó esta carta no empiezo a juzgar a los demás antes de haber andado siete leguas en sus sandalias y me pongo en tu lugar esta es la capacidad de empatía de todo terapeuta de todo profesional de la salud de profesionales de magisterio abogados abogadas personas que trabajan en un bar o en una tienda empatía porque todos habéis vivido tiendas donde vas a comprar algo y parece que te lo están regalando y dices pues va a ser que no es tu lugar si eso le añadís aquí todavía más ahora en la empatía si tú me preguntas algo de cómo te veo yo te diré lo que veo de ti a veces decir las cosas es la mejor ayuda que podemos hacer de las personas pero claro tengo que tener el espejo muy limpio para no proyectar tengo que limpiar el espejo todos los días para que mírate en el espejo entonces es la época de los amigos de la tribu donde busco a otra persona mi complementario porque verdaderamente incluso más que la sexualidad en este momento se está buscando la complementariedad alguien que me complemente alguien que me que me haga ser uno en la complementariedad pero claro estamos en un lugar y el carácter latino para eso es extremadamente fuerte es que somos a veces incapaces de sentir que el otro o la otra que es distinto no por ello sentirle distante o sea cómo vivir que lo distinto no es distante que lo distinto es complementario en vez de contrario no es lo nuestro no es la sangre latina la sangre latina es estás conmigo o estás contra mí claramente se ve se ve en cualquier momento en lo más cuando tenemos que mantener la calma todavía sale la persona que dice estás conmigo o estás contra mí entonces qué malo sería que todos pensáramos igual una de las cosas preciosas que dice Steiner es que haya libertad en las ideas igualdad en la justicia y bondad en la economía y eso dice Steiner que empezó con la revolución francesa por supuesto no está completado estamos lejos todavía pero los franceses fueron los primeros que dijeron Liberté, egalité, fraternité libertad en las ideas igualdad en la justicia bondad en la economía eso es una sociedad sana todavía nos falta un poco entonces el niño que al principio está con su madre y su toda su vida es su madre luego aparece el padre luego aparece el maestro o la maestra de la escuela y ya llega un momento del maestro y la maestra de la escuela es más importante que lo que sabe el padre y la madre y esto os habrá pasado más de una vez es que el maestro dice esto no es como tú dices el maestro es el importante el niño venera al maestro aquí ya no es ni la madre ni el padre ni el maestro la maestra es el amigo de la cuadrilla como decimos aquí en el norte incluso dejo de hacer cosas para ser admitido la cuadrilla o me pongo a beber como yo hacía me pongo a beber cerveza cuando a mí la cerveza no me gustaba pero si todos los demás beben cerveza como voy a beber yo mosto porque los demás te decían bebes mosto pero te pasa que te pasa que estás mal o estás enfermo entonces claro para ser admitido por y para ser admitido en el clan en la tribu hacemos cosas que no van con nosotros y hay también todavía vamos profundizando en más enfermedades en más procesos para que los demás me admitan dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que yo sea esa es la definición que os decía de enfermedad de oso 21-28 años es la época si 0-21 años es el desarrollo corporal 21-42 años es el desarrollo anímico y cuando digo anímico estoy hablando de sentimientos de emociones y de afectos 21-28 años es el desarrollo de la aventura de los viajes del experimentar pero experimentamos mucho y encontramos poco es como que aquel que está buscando un pozo de agua y sabiendo que el agua está a 15 metros y hace un pozo de 5 metros y dice aquí no hay agua y va experimentando otro lugar y hay otro momento y dice aquí tampoco hay agua pues todos hemos ido haciendo pozos pequeños experimentando cosas hasta que un día dices pues va a ser que este pozo en vez de hacer más pozos lo que va a hacer es profundizar pero aquí no 21-28 años es la experimentación el viaje todo ello y además con una sensación de que saben todo o de que están de vuelta de todo cuando verdaderamente no han llegado a ningún sitio entonces sí que es importante que en el trabajo las personas de más edad si hay alguien de esta edad le reconozcamos lo que hace necesita reconocimiento porque si no le reconoces él se va a creer que es mejor incluso que tú y yo cuando ponen un político al gobierno de no sé tantos o de no sé quién con 27 años digo pues va a ser que no va a ser que no los antiguos gobernaban los viejos las viejas de donde viene el senado de la senescencia de la vejez ahora es justo muchas veces lo contrario entonces es una época de mucho viaje de muchos amores de muchas horas hablando hablando y arreglando el mundo esto es experimentar es el alma de la experimentación y es un momento donde necesitas ser recorrido y si no tienes tus roles y te crees más que los demás voy a ir rápido porque algunos habéis pasado del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo ya de los 28 a los 35 años ahí es el momento y este es el reto de cómo unir el pensamiento con el corazón el pensamiento con el sentimiento porque si tú no unes pensamiento con el corazón tú te vuelves un déspota y como yo conocí este trabajo cuando hice la formación de medicina antroposófica pero profundicé en este trabajo cerca de Sao Paulo en Brasil ellos decían te vuelves un Napoleón te vuelves napoleónico cuando no respetas al otro y entonces dejas de escucharle entonces unir lo que tú piensas con lo que el otro piensa y unir con lo que tú piensas con lo que con lo que el otro siente y aunque no le entiendas porque hay cosas que no le vas a entender sobre todo si eres hombre a la mujer no vas a entender y si eres mujer al hombre menos si no le entiendes intenta comprenderle porque entender tiene que ver con la mente comprender tiene que ver con el corazón entonces en la pareja las cosas que no entendemos de nuestra pareja tenemos que bajar al corazón aparte de aceptar dónde está para que pueda cambiar en el momento que yo no entienda por qué haces eso o cómo haces eso puedo bajar un grado 33 centímetros hasta el corazón y entonces intentar comprender desde el corazón lo que no puedo entender desde la cabeza y en este momento el reto no es dominar sino escuchar aquieto mi mente para escucharte para escuchar escuchar no es fácil escuchar es una de las cosas más difíciles oír es fácil pero transformar ese oído a través de mi yo de mi conciencia en escucha no es tan fácil porque para escuchar a la otra persona tengo que aquietar mis pensamientos tengo que hacer que ese mono que en ideas que se combinan unas con otras que se entrelazan unas con otras se pare y eso no es tan fácil entonces ni tan siquiera en el momento de meditar tenéis que intentar parar vuestra mente porque si intentáis parar vuestra mente todavía le dais más fuerza en el momento de meditar yo no soy el que piensa sino soy el que observa al que piensa y este es el momento consciente me lo dijo una persona especialmente sensible especialmente consciente que igual algunos le conoceréis que se llama Sayonara con nombre que cuando vino aquí me dice Carmelo ahora entiendo cuando dices tú observar al que piensa porque desde la conciencia profunda puedo observar incluso mis propios pensamientos y en ese momento me doy cuenta que ya no estoy aquí y en ese momento volver Ramakrishna que es un gurú de la India hacía este pequeño gran ejercicio que yo lo hago muchas veces Ramakrishna así mismo se decía Ramakrishna ¿estás aquí? ¿dónde estás? Ramakrishna vuelve si esto lo hacéis ¿eh? mil cuatrocientos cincuenta y tres veces de aquí al domingo os aseguro que el domingo estéis iluminados iluminadas o si te han fundido los plomos que también puede pasar ¿no? que yo muchas veces he pensado ¿por qué se llamaban plomos si eran hilos de cobre? pero alguien mayor que yo me dijo antes de los de cobre eran de plomo que cuando metes mucha carga se funden ¿no? cuando en un en un periódico aparece en una revista dice un cursillo de que haces este cursillo de fin de semana y sales sales iluminado pues a ver cómo sales si sales porque igual sale alguien diferente al que ha entrado porque esto es importante como decía Edison es el que decía que el sabio se hace con un 10% de inspiración y un 90% de transpiración o sea de sudar la camiseta son las horas de vuelo las que hacen al piloto de base comandante del avión pero aquí con cualquier cursillo y además si tenemos esa ignorancia que es temeraria que es atrevida pues hago dos cursillos y tres por el otro lado y entonces empiezo a hablar de la terapia Martínez que es mi apellido por ejemplo o de la terapia refundido que es el nombre que yo le voy a dar porque yo lo he inventado y dice no por favor no porque es otra de las cartas cuando bebas del agua recuerda la fuente y hay que recordar a los grandes si queremos ser grandes porque gracias a ellos nosotros aprendimos y seguimos aprendiendo entonces ya no es impulso y reacción sino ya estoy seleccionando estoy seleccionando con quien estar y como estar es la época del alma de la mente de la razón y del corazón decimos nosotros alma de la razón y el corazón donde están en equilibrio a los 33 años hay un momento muy crítico 32 33 años es un momento de crisis crisis en el idioma griego significa cambio no significa malo sino cambio y entonces es el momento donde el sol vuelve a estar viviendo los mismos procesos que vivía cuando tú naciste o sea cuando tú naciste tú reflejabas con ese día de nacimiento unos procesos solares en un momento determinado y en un lugar determinado en el tiempo y en el espacio en el infinito del espacio y en la eternidad del tiempo es la lemniscata y entonces ahora sí que no sé de qué estoy hablando porque me he ido al infinito de qué estoy hablando ahora no os voy a poner a prueba si estáis vuelvo vuelvo ahora sí me había ido más para allá entonces a los 33 años el sol está viviendo los mismos procesos la misma situación que cuando tú estás cuando tú naciste y eso es un momento de crisis de accidentes de enfermedades de separaciones de dolor de frustraciones muy muy fuertes es una de las edades que manda gente a su heispe claro nosotros vivimos de vuestro dolor pero también intentamos que podáis transformar el dolor en amor y a los 33 años es un momento muy crítico donde tú tienes que dejar de ser el personaje lo que no eres y ser lo que tú eres dejar la máscara y ser como tú te sientes por dentro en vez de ser como quieres que te vean porque si tú representas un papel el que está delante si es consciente sabe que está representando un papel y el papel a veces es estando muy triste ir con la sonrisa puesta esa sonrisa que que conocimos hace años que se llama la sonrisa profiden eso se ve y eso se ve mucho detrás de esa aparente sonrisa hay mucha tristeza y detrás de mucha tristeza hay mucha rabia porque la tristeza oculta la rabia 35-42 años aquí sí que me voy acercando ya las edades de cada uno espero que estéis atentos atentas aunque todo todo está entrelazado es el alma consciente donde es la síntesis de los dos septenios anteriores el alma de la experimentación y el alma de la razón y el corazón se hacen uno se hacen síntesis en este septenio es el alma de la conciencia donde ya lo importante no es lo que los demás piensen de mí lo importante es lo que yo pienso de mí dice Rudolf Steiner que él murió en 1925 que en el momento actual no sé hasta qué año o no sé hasta qué siglo es la época que estamos viviendo la humanidad el alma consciente cada vez vamos a pensar por nosotros mismos más que dejarnos pensar por los gobiernos por la televisión o por los periódicos o por y está pasando eso todavía con sus vaivenes y todas las cosas pero cada vez pensamos más por nosotros mismos más que el ser pensados por aquellos que quieren que pensemos de una manera determinada o sea que quiere decir que no pensemos entonces es el momento de dejar la máscara el papel que he interpretado para ser lo que soy y para volver a recuperar mi guión de vida porque muchas veces es la enfermedad es el dolor es la falta afectiva es la ruptura afectiva la que me va a llevar a encontrarme con esto porque lo importante soy yo el único que estoy yo conmigo soy yo los demás es anecdótico pueden estar como pueden no estar pero que yo esté conmigo es justo lo contrario de que yo esté sin mí y cuando hacíamos bioenergética con Luis Pelayo él era el que nos decía muchas veces en este momento meditar yo soy mi madre y yo soy mi padre y yo cuando hago actividades suelo añadir yo soy mi propia madre que me acoge yo soy mi propio padre que me protege y creerme estamos en tiempos de llenarnos de nosotros mismos porque si esperamos que los demás nos llenen no es el momento no estamos viviendo una edad brillante no estamos viviendo una edad de oro ni de plata ni de cobre como son las etapas que dicen muchos autores vividas por la humanidad estamos viviendo la edad de hierro o saliendo de la edad de hierro de Kali y Yuga los orientales llaman Kali y Yuga primero hubo una edad de oro una edad de plata una edad de cobre una edad de hierro Kali y Yuga la edad de hierro la edad más dura la edad más difícil pero estamos saliendo de ahí pero todavía los coletazos están ahí es la edad difícil la edad dura pero es cuando antes podemos aprender los cambios que yo veo en esta casa en una semana creerme hace 25 30 años costaban un año dos o cinco entonces a veces cuando la vida aprieta aprieta porque antes puedes aprender y llegar a la conciencia la mayor diferencia entre un trozo de carbón y un trozo de diamante es precisamente eso o sea los que sabéis un poco de química sabéis que el carbón es carbono y el diamante es carbono la única diferencia está que el diamante a una presión geológica a una presión enorme de la tierra el carbón o el carbono del carbón se ha transformado en transparente en crístico en cristal se ha hecho luz entonces a veces la vida presiona con una enfermedad a veces la vida presiona con un dolor con el duelo pero también está puliendo es como que con el roce se pule son como comentaba hace poco como los cincelazos de un escultor que duelen pero van esculpiendo aquella escultura tan bonita ¿no? les decía la semana pasada como Miguel Ángel es el que dice ante la pregunta Miguel Ángel ¿cómo puedes hacer de un trozo de mármol esta bella escultura que has hecho? y Miguel Ángel dice muy sencillo yo cojo el trozo de mármol visualizo la escultura que quiero hacer y lo único que quiero que tengo que hacer es quitar lo que le sobra pues esto es lo que intentamos en Sueispe que quitéis lo que os sobra que quitéis lo que no sois o sea que si habéis venido con la intención de aprender os estáis dando cuenta que la intención aquí es de desaprender desaprender todo lo que os habéis identificado y os ha condicionado de frases repetidas en la niñez de hábitos familiares y de costumbres sociales y culturales o sea es el momento que los genes vascos os permitan expresar con el cuerpo por dar un detalle cosa que pues en otros pueblos no tienen esa dificultad otras tienen otras aquí todo está repartido un poco ¿no? entonces nacemos allá donde podemos aprender y tenemos suerte de no haber nacido en medio de África en Etiopía en Biafra o en porque entonces sí que no hablaría del ayuno hablo del ayuno aquí un médico que que karma tiene un médico que empieza a hablar del ayuno allá entre los pinchos de Donostia pensar creativo y llegar a la conciencia a través de de un pensar propio no de que los demás me impregnen con sus pensamientos y me hagan pensar de una manera determinada no mi pensamiento es mío pero cuando ese pensamiento se para empieza la imaginación la inspiración y la intuición que son las tres cualidades no de la mente pensante de la mente rumiante sino de la mente consciente o sea ¿qué quiere decir? que el camino es ir del análisis a la síntesis además alguien decía análisis más análisis igual a parálisis entonces estamos en el momento de no analizar sino de ver lo común en las personas que ver ver lo que nos une en vez de lo que nos separa pero todavía estamos intentando ver lo que nos separa ahí hay una crisis que para mí es la crisis existencial que es la crisis específicamente que aparece hacia los 42 44 años que es el momento es la edad que más gente viene a su áispe gracias a esta crisis su áispe tiene mucho más gente es la crisis existencial que es el momento donde yo me digo estoy viviendo la vida que yo quiero vivir o cambio ahora o me resigno para siempre os puedo decir seguramente aquí habrá más de una persona que está entre los 42 y 44 años es el momento donde conscientemente elijo ser lo que yo soy y elijo ser lo que ya soy porque me atrevo a decir en principio porque tengo título médico y puedo decirlo que hay fuerzas ocultas y fuerzas visibles que están haciendo lo posible que no veamos lo grande que somos y me atrevo a decir porque llevo desde el año 82 en este tipo de casas viendo miles y miles de personas somos somos muy grandes somos muy grandes no significa que yo soy más grande que tú sino que yo soy grande y tú también eres grande y si hacemos que lo distinto no sea distante sino complementario entonces somos más grandes todavía si no lo vemos yo no sé si es porque no lo queremos ver o porque hay intereses que están haciendo lo posible para que no lo veamos 50 50 como dirían los ingleses al 50% mitad y mitad 42 49 años ya empezamos a hablar de los tres septenios que llamamos de los septenios del espíritu donde ya el importante es tú y donde vas a empezar a decir a la vida no en qué me puedes ayudar sino en qué yo te puedo ayudar y tú dejas tu pequeño yo tu pequeño ego para que el yo profundo que hay en ti se manifieste a través de ti y te conviertes en un servidor de la humanidad disfrutando de servir y de ayudar porque si no disfrutas de ayudar no estás ayudando sino estás intentando salvar ya me olvidado de los procesos planetarios los anteriores estaba en el sol y ahora estoy en Marte desde el punto de vista de la medicina antroposófica y de la ciencia de los septenios es una de las épocas de más capacidad de acción es un momento de mucha capacidad de realizar lo que pienso y lo que siento 42 49 años están regidos por los procesos de Marte y los procesos de Marte que es el día de hoy es la acción pero no cualquier acción no una acción impulsiva no una acción dominante sino una acción consciente una acción justa y ahora diréis cuál es la justicia o la acción justa por la del medio que es la palabra que ha tocado para la semana el equilibrio y medio virtus el camino medio como dicen los budistas ni a un extremo ni el otro el del medio don Juan recibe a un una persona que se llama Carlos Castañeda o Castaneda americanizando el nombre pero era Castañeda Carlos Castañeda recibido por don Juan y al final don Juan le hace probar el peyote y entra en procesos alucinógenos y después de un montón de peripecias que lo que intenta don Juan es que rompa la mente de mente la mente rumiante la mente analítica para que se convierta en mente de síntesis en mente consciente al final don Juan le dice mira Carlos todo lo que hemos hecho no sirve para nada solo solamente sirve para que tú pierdas la importancia personal o sea dejes el ego y seas servidor del mundo o sea como dijo otro no haga no sea mi voluntad sino sea tu voluntad a través de mí y estoy hablando de la voluntad universal llamémosle Dios llamémosle Brahma el nombre es lo de menos pero eso está ahí y cualquier nombre le empequeñece porque es el sin nombre por eso los antiguos no le nombraban porque no hay nombre suficientemente grande para nombrar lo que es innombrable es el momento donde el ánima que es tu parte femenina y el ánimos que es tu parte masculina se pueden casar mejor y si yo como hombre no acepto mi parte femenina mi lado femenino voy a luchar contra cualquier mujer que me haga ver que no he integrado en mí mi parte femenina y vosotras como mujeres si no aceptáis vuestra parte masculina vais a luchar contra cualquier hombre que os haga ver que vuestra parte masculina no está integrada y que no está integrada con el ánima entonces casar el ánima y el ánimos es muy importante en esta edad ser masculino y femenino porque en el principio aunque nos han contado otro cuento y es un cuento muchas veces en el principio la tradición hebrea místicamente en los místicos hebreos antiguos estoy hablando de miles de años decían que el ser humano era andrógino andrógino significa hombre andro o andros y gino mujer y que fue Dios hablan los hebreos quien sacó del ser humano andrógino sacó a la mujer esto suena muy diferente a que la mujer fue sacada de la costilla del hombre muy diferente entonces el mito hebreo es que en principio éramos andróginos pero claro un ser andrógino o sea con la fuerza de andros hombre y con la fuerza de ginos mujer es muy fuerte es muy grande y entonces Zeus dijo les voy a dividir por la mitad y los dividió la mitad del hombre la mitad del ser la mitad hombre se fue por un lado y la mitad mujer se fue por el otro y ante la protesta de todos los demás dioses Zeus tuvo una pequeña compasión del ser humano y entonces le regaló la capacidad de amarse para volver a integrarse el uno en el otro o el uno en la otra o la otra en el uno o la otra en la otra o el otro en el otro porque el amor no tiene sexo aunque sin sexo el amor es poco me sale ahora bueno entonces ya no es el amor de deseo que tú me haces disfrutar y yo te quiero sino que yo y tú estamos en esa lemniscata donde en el encuentro contigo me encuentro conmigo y al encontrarme conmigo me encuentro contigo y todavía al encontrarte contigo me encuentro más contigo y este es hasta el infinito porque si veo esto es lo mejor que puedo hacer vivir en pareja porque no hace falta hacer terapia si vives en pareja ya lo estás haciendo terapia diaria la pareja tiene esa parte que es como la plaza sitiada el que está fuera quiere entrar dentro y el que está dentro de la plaza sitiada quiere salir fuera el que está viviendo solo dice que bien viviría yo en pareja y el que está años viviendo en pareja pues nos decimos muchas veces que bien viviría solo no me oiga esto Amalia porque no y como receta médica yo soy de la opinión de mínimo mínimo cada seis meses una semana separados mínimo mínimo estoy hablando del mínimo requisito para seguir queriendo a la otra persona sobre todo cuando hay mucho roce cuando hay mucha cercanía y mucho roce ahí saltan chispas entonces me voy a suaispe hago esto es un poco del marketing es anuncios subliminales que sin daros cuenta el año que viene sentiréis tengo que ir a suaispe entonces es el momento de innovación de coraje de valor de fuerza para mí es el momento donde escribí un montón de libros 49-56 años no puedo con todo en mi trabajo ya no alcanzo todo en mi trabajo ya se ha hecho amplio y tengo que empezar a delegar y es el arte de delegar y el arte de enseñar a alguien que tiene veintitantos treinta y tantos años y el arte de permitir que mi trabajo cada uno en su parcela pueda crear o sea yo en cocina no voy todos los días para decir hoy vamos a cocinar esto cocinar de esta manera iba a decir freír de esta pero la freidora no se nos ha estropeado o sea si yo hiciera eso los de la cocina diría pues hazlo tú entonces cada uno tiene que ser creativo en su campo y esto es el mayor error de las empresas ¿no? que dirige uno y los otros hacen lo que el uno dirige no es que tienes que dejar parcelas de dirección para que uno se sienta creando porque cuando yo creo de crear yo creo de creer sobre todo en mí y también es al contrario cuando yo creo de creer yo creo de crear o sea cuando yo creo que me puedo curar pero profundamente no en mi cabeza sino profundamente entonces puedo poner mucho de mí para curarme pero no es aquí es incorporado en las células del cuerpo entonces hay que coger un nuevo ritmo si aquí hablábamos en los 7-14 años del ritmo aquí 49-56 estamos hablando de una segunda oportunidad para tener ritmo y si aquí aprendimos aquí podemos empezar a enseñar Mercurio y Júpiter están en equilibrio igual que Venus y Marte están en equilibrio Venus el acoger la sensibilidad el amor la intuición la tranquilidad la relajación y Marte y Marte el poder el coraje la acción la capacidad de realizar lo que pienso lo que siento la capacidad de práctica entonces tiene que estar en equilibrio si yo no hago nada si yo hago demasiado estoy escorando por el otro lado entonces cada uno de estos procesos están en equilibrio uno con otro y entonces aparece la generosidad del que da y que disfruta de dar para mí esa frase que decimos muchas veces vive y deja vivir para mí es una frase del pasado la frase actual es más bien vive y ayuda a vivir y ayudar a vivir es ayudar mientras estás disfrutando cuando sigues ayudando sin disfrutar estás intentando salvar y estás en el papel de salvador y muchos y muchas sobre todo muchas llegáis a esta casa después de dar tanto que os habéis vaciado os habéis vaciado y el saco está vacío entonces venís a un lugar como su áispe en un intento de que algo os llene ese vacío habéis dado habéis dado de más os habéis sacrificado por los demás y os habéis olvidado de vosotros mismos o sea el equilibrio que es la carta de la semana es yo cuido y yo me cuido yo cuido y no me descuido o complacer que es otro juego de palabras que hago esto no es etimología es un juego de palabras complacer con placer o conceder sin ceder que tú quieres ir hoy al cine y yo quería ir a la playa pues voy al cine porque eso te hace feliz y al verte feliz yo soy feliz pero si dos semanas seguidas todos los días vamos al cine y no vamos a la playa ya no estoy concediendo estoy cediendo me estoy sometiendo me estoy anulando y esto es la causa mayor de rabia el dejar de hacer lo que yo siento hacer por complacer a los demás lo que tú digas cariño después de 25 años de lo que tú digas cariño la persona no se aguanta a sí mismo como dice Antonio Machado está en paz con los hombres pero en guerra con las entrañas con sus propias entrañas y entonces es la generosidad de dar y no pedir porque además sabes que cuando más das más más vas a recibir esto es cuando seremos capaces de descifrar eso lo que pasa que no vas a recibir como tú quieres esto no son como los intereses del banco ahora ya no hay intereses del banco pero bueno sí que hay intereses para quedarte con tu dinero pero no de darte a ti sus intereses entonces da y disfruta y cuando no disfrutes de dar date a ti date a ti la oportunidad de venir una semana a su AISPE pero no se os dais cuenta esto es muy subliminal hay un proverbio de Lao Tse el gran sabio de 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 China taoísta que muchos ya conocéis muchos ya habréis leído cosillas de él pero Lao Tse dice una cosa muy bonita el sabio camina con pobres vestiduras da pero no pide recompensa y porque no la pide siempre es recompensado precioso el sabio camina con pobres vestiduras da pero no pide recompensa y porque no la pide siempre es recompensado y es la época de más posibilidades de infartos ¿por qué? porque hemos perdido el ritmo porque en el infarto muchas veces la persona trabaja 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 y se olvida de disfrutar o sea tiene que haber un equilibrio entre ocio y negocio y esto sí es un juego de palabras porque en negocio muchas veces se transforma en una negación del ocio entonces si tú te implicas demasiado en el exterior en el trabajo de los demás al final eso puede producir un infarto y entonces se para el corazón porque el corazón lo que hace es expandirse y replegarse y en el medio de cada expansión y repliegue se descansa descansa se dilata se descansa se contrae 56-63 años es una época también importante donde la transformación 42-49 años la transformación es emocional 49-56 años la transformación es energética del cuerpo etérico del cuerpo energético 56-63 años desde la medicina antroposófica consideramos que lo que se está transformando es el cuerpo físico y hay una transformación de la materia del cuerpo físico pero aquí hay un momento crítico se conoce como el segundo retorno de Saturno el primero es a los 29 años y 6 o 7 meses más o menos unos meses y por segunda vez Saturno está viviendo los mismos procesos que cuando tú naciste a los 59 años y es un momento de crisis porque Saturno Saturno pone a prueba Saturno pone trabas Saturno pone dificultades Saturno pone enfermedades pero tiene un regalo precioso regala conciencia entonces es un momento de mucha crisis yo a mis 59 años pasé por la crisis física más grande de mi vida después de que a los 7 años me operaran de amigdalitis me estirparon las amígdalas y nunca se me olvidará porque fue un trauma quizás por eso estoy aquí para que no se operen ni de amígdalas ni de nada más pero 59 años hay una renovación física pero una renovación física a veces se hace a través de una enfermedad es un momento de estabilidad de más armonía donde la persona se vuelve sabia por las horas de vuelo por la sabiduría y sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia voy a ir resumiendo inteligencia es saber muchas cosas tener mucha información pero tener poca formación estamos en un mundo donde estamos continuamente informados de cosas por eso de vez en cuando cuando venís aquí os decimos dejar el móvil y aparcar el móvil porque es importante que con el ayuno físico hagáis un ayuno de noticias es como yo le llamo ayuno de noticias no lo digo muchas veces pero hacer ayuno de noticias porque empachan las noticias y además es noticia la mala noticia no la buena noticia que alguien salve a alguien no pero que alguien mate a alguien sí que es noticia también hay cosas buenas que están pasando en el mundo lo que pasa que lo malo hace más ruido hay muchas cosas buenas también podemos pensar que hay muchas cosas buenas que no solamente hay competición sino hay cooperación si creemos que es un mundo de la escasez competiremos con con los demás si creemos que es un mundo de la abundancia si aquí hay para todos ¿para qué voy a combatir contigo? esto es tonto entonces empiezo a cooperar y si encima descubro que cuando más doy más recibo porque es la primera ley de la naturaleza pero ya nos cuesta nos cuesta una vida o más danos cuenta porque igual somos unos cuantos de nosotros por lo menos repetidores y si no aprobamos en septiembre si no aprobáis en septiembre tenéis que repetir el año que viene tenéis que venir o sea hoy estoy ya en plan bueno delegar ¿qué estoy? he vuelto para atrás ya veo que estáis atentos síntesis pasar del análisis a la síntesis ver lo común en vez de ver lo distinto y distante ver distinto y complementario no ver distinto y contrario nosotros cuando hacíamos bioenergética Luis Pelayo nos decía muchas veces distintos pero no distantes y yo un día me di cuenta distintos y complementarios en vez de distintos y contrarios qué bien que esté contigo porque tú tienes valores y cualidades que yo no tengo tan suficientemente desarrollados alguien decía que un defecto y es una definición que me encantó un defecto es un afecto no suficientemente desarrollado entonces no luchar contra el defecto sino anclarme en el afecto en la cualidad porque si quiero luchar que tengo que dejar de comer no sé qué al final voy a acabar comiendo eso entonces es la fase mística o sea el inteligente sabe muchas cosas pero luego no sabe qué hacer con ellas el sabio y no estoy haciendo un juego de palabras estoy yendo a la etimología de las palabras el sabio no solamente sabe sino saborea lo que sabe sabiduría y saborear vienen de la misma raíz entonces es posible que una persona no haya ido a la universidad no tenga estudios pero hay personas sabias que no han tenido muchos estudios quizás por eso son sabias todos los demás nos han hecho cuadratura nos han hecho pensar de una manera y creemos que lo nuestro es verdad y lo tuyo no tiene nada que ver con la verdad entonces es la comprensión comprender con el corazón y no vive y deja vivir sino vive y ayuda a vivir y disfruta de ayudar y para mí por lo menos en mi experiencia y no os voy a decir mi edad pero saber que estoy en este septenio para mí está claramente que estoy transformando células órganos tejidos dices que está pasando en mi cuerpo a veces detrás de una crisis de una enfermedad lo que sí os voy a decir el día de mi cumpleaños para que el año que viene me llaméis el 7 de enero y alguien dirá Capricornio sí Capricornio es el que pone los cuernos y tira para adelante por eso estoy aquí entonces si me queréis mandar un whatsapp ese día seréis bienvenidos en vez de llamarme oye Carmelo que me duele esto oye Carmelo que tengo esta crisis oye Carmelo te llamamos te llamo para felicitarte Sorionac y no sabéis no sabéis lo contento que me vais a poner sí ese día sí porque como dicen los chamanes hay que romper la rutina para ir hacia la salud de vez en cuando hay que hacer algo diferente bueno ya me voy a acordar yo de esto entonces es la luz que surge de un ideal que ya no es es algo que yo no hago mis ideas sino permito que las ideas del universo pasen a través de mí cuando yo doy una charla cuando vengo hacia la charla mi ofrecimiento es no que dé una charla para que vosotros sepáis lo mucho que sé eso ya lo sé no soy de Bilbao pero de cerca de Durango a 30 kilómetros lo importante no es lo que yo diga sino lo importante es lo que en vosotros resuene que mi diaposón se pone en movimiento y mi diaposón pueda resonar en lo que vosotros sabéis o sea en definitiva no vais a aprender más que lo que ya sabéis o sea en definitiva yo soy de esa opinión que aprendemos ya lo que ya sabemos lo que pasa que a veces necesitamos a alguien que resuene la misma frecuencia para hacerme resonar a mí en esa frecuencia y habéis venido aquí en vez de ir a una plaza de toros y entonces la resonancia es diferente y hay personas que en cuanto entran por la puerta y este año el propósito de esta puerta era como decimos en medicina antroposófica el paso por el umbral y el paso por el umbral es dejar de ser lo que no soy y abrirme a un mundo de más verdad y lo hicimos con toda la intención todo ese simbolismo que está en la puerta es con la intención del paso del umbral y de hablar de estos siete procesos que ya hablaban hace miles y miles de años o sea que Saturno a veces viene con una dificultad a veces viene con una enfermedad pero Saturno te regala conciencia porque la persona que sufre es la persona más sensible y más comprensiva en general con los demás porque yo he sufrido porque a mí me duele la vida yo puedo comprender tu dolor y te puedo acompañar para que tú puedas transformar ese dolor en amor y este es para mí la síntesis de Sueispe Sueispe es un lugar donde podéis transformar el dolor en amor y como decía Rudolf Steiner poder poner el amor en acción a partir de los 63 años la vida sigue y es el desapego el desapego es que ya no estoy apegado a nada ni tan siquiera a la vida estoy al servicio de la vida y permito que la vida se canalice a través de mí regalo al mundo lo que yo soy y lo que ya soy en vez de quejarse y a mí me da pena cuando llega alguien aquí con 70 80 años y le ves que es un cascarrabias dice joder en 70 años para descubrir solo que puedes quejarte es una pena es una pena que te quejes a los 20 años que te quejes a los 40 años pero que te quejes a los 70 80 años todavía sigas quejándote lo mismo significa que no has aprendido la lección y si no has aprendido la lección posiblemente tengas que volver a repetir curso entonces cuando es alguien espiritual cuando se va quejando menos de la vida o a la vida digo menos no digo no quejarse porque estamos en un platé neta que la mitad está la oscuridad y la mitad la luz y a veces no somos nosotros solo sino el exterior el que nos contamina Ortega y Gasset es que decía yo soy yo y mis circunstancias entonces buscar circunstancias sanas buscar buenos amigos buscar buenas amigas estamos también en ese momento en el momento de seleccionar con quien quiero estar no estéis con cualquiera no perdáis el tiempo estar con el que queráis estar o con el que sintáis estar iba a decir otra vez estar con nosotros en su espejo pero estar de cuerpo y de mente aquí no eso es más difícil si no estaríamos presentes pero ausentes presencia ausente es característica del ser humano que no estamos donde estamos estamos en la ansiedad del futuro el domingo cuando me vaya que va a ser de mí o en la culpa del pasado debía de haber hecho esto o debía de haber hecho el otro o no debía de haber hecho entonces es el momento donde tener esa sabiduría alcanzada por los años por las horas de vuelo a partir de los 63 años el ser humano es ser espiritual o si no es un ser espiritual es un cascarraollas el coraje y el valor de vivir que es el que tiene el niño pequeño porque hay que tener mucho coraje cada vez que se pone el niño de pie y se cae y se vuelve a poner de pie se cae esto es mucho valor y mucho coraje el coraje de vivir y las ganas de vivir que tiene el niño en esta edad se tiene que transformar en el coraje y en el valor de ser ser lo que yo soy y lo que ya soy sabiduría alcanzada y respeto respeto por todas las formas de vida y por todos los seres humanos y es el momento de hacer una recapitulación a mi vida los chamanes dicen que es una buena terapia recapitular lo que he hecho en mi vida y permitir que mis apegos mis enganches se vayan es una técnica que yo la he hecho más de una vez en esta casa cuando hacía entre yo y Amalia hacíamos todas las actividades pero claro he tenido que delegar y ha pasado de los 49 he pasado de los 56 y ya no puedo con todo lo que no sé es como podíamos entonces no lo sé como podíamos entonces con con su áispe pues bueno pues sacrificándonos nuestra vida dejando de hacer muchas cosas para estar aquí pero ahora uno es padre y ella tiene otras cosas por las que poder sacrificarse que todo agosto no le he visto y le echo de menos un montón porque lo que más ha aprendido de ella se llama Mayalen de 6 años es la capacidad de sorpresa sorpresa Aitá sale del ballet y dice Aitá Aitá ven que te voy a enseñar ballet y me enseña me pongo a hacer ballet con ella estoy aprendiendo ballet yo tengo una paciente pero es actuante no es paciente es actuante es haciente de su vida dueña de su vida que tiene ahora 89 años y hace 2 o 3 años todavía mucho antes o mejor dicho mucho después de que yo le conociera hace unos 3 o 4 años empezó a aprender piano y con 89 años sigue aprendiendo piano y yo cada vez que le veo tengo esa sensación esta es la juventud que me gusta a mí porque la juventud es un estado de ánimo es un estado interno no tiene nada que ver con los años vividos hay personas de 18 años mucho más viejas que personas de 70 80 años y aquí cuando alguien viene con 70 años es una persona muy joven porque hay que tener aventuras por no decir otras cosas estoy pensando cosas malas no las voy a decir hay que arriesgarse para poder venir aquí y zamburrirte la piscina echarte la piscina no pasa nada porque podéis descubrir mucho o sea estar aquí y y hacer lo que aquí os proponemos porque como me decía mi mamá mi madre que cuando quería que yo hiciera algo que ella no quería hacer pero aquí no es ese el caso aquí lo hacemos por vuestro propio bien esto lo habéis oído más de una vez pues es verdad aquí lo hacemos por vuestro propio bien no yo por lo menos no tengo ningún ánimo de protagonismo ni de que me veáis lo mucho que sé eh ni de disfruto hace unos 20 años alguien me dijo que yo me expresaba a través de mi trabajo y le dije que bien que me digas eso porque yo intento disfrutar y sobre todo disfruto cuando doy una charla o hago una actividad y carmelos ha ido hay otro que está dentro y ahora diréis ¿y quién es? pues a veces el carmelín que llevo dentro y además por primera vez este año el sábado haréis la actividad conmigo y yo volveré a recuperar ese carmelín porque el sábado por primera vez este año trabajaremos la alegría y no sabéis la ilusión que me hace bueno pues este ha sido el recorrido por todo este viaje los 63 ¿eh? recordar un poco como y quedaros con esta imagen estaba buscando esto este es el laberinto de la vida y vamos de oca en oca 63 es el final la oca pero no termina sino esto sigue lo que tú eres regálalo al mundo y disfruta de ello gracias por escucharme Esquerra y Casco y Maltes gracias después de un gran aplauso una gran cena no para todos gracias